Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, estamos aquí con los Maquinón de Aleix y hoy vamos a ver dos técnicas de la rover guard, dos submisiones que son una variación desde cuando llegas al pincho moruno se usan mucho y son muy efectivas también vamos a ello, va estamos aquí en la rover guard, esta ya es más para avanzados en vez de subir aquí y todo esto suponemos en este caso que vamos a ir directamente al gancho de la carne yo estoy aquí y subo y me cojo aquí, ya directamente es importante que os cojáis aquí a la puntita y cuando más profundo posible y mi mano va a ir aquí, a la axila de mi oponente los que no lo hayáis visto, tengo el vídeo del pincho moruno, pasad a verlo entonces, cuando vamos a hacer, que es lo muy importante en la rover guard el punto débil es esta pierna aquí, la pierna de aquí abajo él va a querer pisarla, si consigue pisarla y pasar desde aquí, este es cuando ya deberíamos abandonar de hecho, e intentar hacer otras cosas como mucho, lo que podríamos hacer es intentar pasar esto aquí y atacar la homoplata pero, lo ideal sería ya no ceder esto entonces, vamos a estar con la pierna aquí arriba él va a ser el que va a querer bajárnosla y cuando apriete con la mano vamos a ir con el pulgar por dentro y se la vamos a sacar y vamos a mantener aquí el control fijaos que desde aquí estamos en la situación que si pasamos este pie por aquí, llegamos al pincho moruno desde aquí cogemos y desde aquí podemos o finalizar o darle la vuelta y finalizar desde el otro lado pero, él aquí ya se lo conoce y lo que está haciendo es retrocediendo este brazo lo está tirando hacia atrás entonces, lo que vamos a hacer es ir por el otro lado voy a ir por aquí dentro voy a pasar los dedos y subir y aquí voy a ir con la mano plana y me la pongo plana con la suela aquí está ya totalmente enganchado es casi como un pincho moruno también pero con la otra mano esta es la que le llaman el titiretero desde aquí voy a subir y paso por aquí arriba ahora fijaos que está totalmente con los brazos así colgando como una marioneta ¿sí? para finalizar lo único que hago es estirar este brazo hacia mí ¿puedes picar a Leish? ahí ya está picando no puede ni picar ah, vale, perdona ¿sí? lo que hacemos, ya os digo aquí ya está totalmente jodido de hecho no hace falta ni que vayáis arriba desde aquí si yo os tiro ¿sí? subo ya está picando vigilad con el hombro ¿estás bien? sí vale estamos aquí pongo esta pierna ya la pongo en el en la cadera de mi oponente me pongo de lado pero la pierna no la bajo va a ir aquí arriba y subo directamente al midhook ¿sí? mi oponente va a ir a bloquear exacto si está así también siempre con el pulgar tanto si está por abajo podéis coger fijaos puedo coger por aquí abajo o puedo coger por aquí arriba las dos son igual de efectivas solo cambiará lo que como defenderá él ¿sí? en este caso voy por aquí si paso la pierna tenemos el 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 pincho moruno pero si ya el oponente se lo conoce y tal la puede estar escondiendo ¿sí? aquí que otras opciones tenemos triángulos fijaos que si paso esta mano hacia adentro pam ya estamos en un triángulo facilísimo esto él siempre lo tiene que estar vigilando el triángulo desde aquí siempre lo podemos atacar por lo que no puede bajar la mano muy hacia abajo si la baja muy hacia abajo nos lo está dando en este caso la va a mantener la mano la va a mantener más o menos a esta altura pero lo que va a hacer en este caso es estar escondiendo la cabeza porque le da mucho miedo que le pasemos esta pierna por delante de la cara y hacerlo homoplata ¿qué haremos en este caso? vamos a sacar la pierna y bajar la cabeza y la pondremos aquí debajo aquí estamos manteniendo y fijaos que estamos haciendo lo mismo como un pincho por uno pero en este caso en vez de con esta pierna con esta otra pierna aquí cerramos ¿sí? vete a algún lado está totalmente inmovilizado esta es la que le llaman la camisa de fuerza para finalizar las tres son igual lo que hacemos es ir a buscar el cobo y subirlo hacia aquí arriba ¿sí? no tiene no tiene nada que hacer no tiene escapetoria alguna repito esta estamos aquí hemos cerrado esta va aquí a la cadera me voy a poner un poco de lado importante y subo aquí ya el gancho de la carne él me va a querer presionar no la pongáis al suelo si os la ponen al suelo y conseguís sacar esto pues también también funciona ¿sí? pero ya he intentado evitarlo entonces habéis llegado a esta posición ahora es él el que tiene que decidir qué hará con este brazo ¿eh? si lo tiene muy pegado al cuerpo podéis ir a triángulos o lo tiene muy si lo tiene muy atrás muy arriba ¡pum! pasamos por aquí y hacemos el titiritero ¿sí? que tiene la cabeza muy abajo pasamos esta la cabeza aquí y cogemos la camisa de fuerza ¿sí? ¿qué pasa si si cuando hemos subido aquí nuestro oponente nos ha nos está presionando yo aquí ya os digo os aconsejo dejarlo ¿sí? ir a otra cosa empujar la cabeza e intentar ganar espacio si conseguís pasarla aquí el la homoplata fantástico porque aquí esto ya evitará que pueda pasarnos la guardia ¿sí? desde aquí puedo subir y tal pero si nuestro oponente pasa aquí y está con la cabeza baja esto puede ser complicado es mejor ir a presionar la cabeza y escapar y si él viene hacia nosotros nos da la opción de ir al triángulo también ¿sí? pero ya os digo si os pisan la pierna la mejor opción es es no intentar seguir con la con la roberga del gancho no seáis orgullosos y decir me van a pasar la roberga os la pueden pasar ¿sí? si sois cabezones y os han pisado la pierna y están ahí pasando abandonad y ir a otra cosa entonces nada le damos las gracias a algunos de la leyes y recordad siempre a estrangular con moderación estrangula el botón de like suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte en ningún vídeo ¡Suscríbete al canal!